Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. El Salón de Lola es un nuevo salón con nuevas expectativas, un nuevo servicio, donde brindamos una atención muy detallada de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Brindando un servicio de excelente calidad, atención, donde podrás disfrutar vino, una serie de cosas diferentes que no puedes encontrar en otros salones, encontrando mucho servicio y atención en cuanto a grandes estilistas con gran experiencia. Facebook, Twitter o Instagram, con la cuenta lesalondelola.com. Los invito para que disfruten de un salón totalmente con ambiente europeo, donde van a disfrutar más que de estilismo para todos ustedes. El Salón de Lola brinda para todos ustedes vinos, arguiles. Es un salón con un ambiente distinto, que diferencia a los demás salones. Mandamos un gran saludo a ConestiloDigital.com, quien nos ha acompañado hoy en nuestra inauguración, tomando todos los mejores acontecimientos de la noche. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ConestiloDigital.com,